Música Mi nombre es Marilyn Concepción Avendaño Sinclet Tengo 16 años, vengo de Ciudad Sandino Y pues yo conocí a la policía por mi abuela, por más que todo Y porque he tenido varios problemas Música Bueno, mis problemas eran que casi toda la vida he sido un poco rebelde Y pues en esa rebeldía yo cogía a la calle, me iba con mis amigos, íbamos a fumar Mi abuela me hizo que fuera allá al distrito donde Lieser, ahí estuvimos platicando Me dijo cómo era el centro, me dijo que aquí iba pues a terminar mi tercer año Y una carrera técnica Música Música Antes yo iba a agarrar computación Pero ya después me fue gustando lo que fue la mecánica Porque el profesor fue hablando así, todo eso Entonces yo digo, mejor voy a agarrar mecánica, digo Música Música Mi sueño desde chiquita siempre ha sido que yo quiero ser cabezalera Pues me gustan los cabezales, mi familia defiende de los cabezales Yo sinceramente cuando me pongo la gacha, yo me siento, me siento alegre Porque o sea, digo yo, este es uno de mis comienzos que yo quiero terminar, digo yo Música Música He aprendido cosas buenas, nos han enseñado valores, nos han enseñado a respetar a los mayores A que tengamos también disciplina, más que todo Bueno, en mi caso nunca he dicho que la policía es mala Incluso hasta eso he tenido en mente, en tal vez meterme Pero quiero seguir mis sueños así de cabezalera Música Música